Are you sure? Yeah, I'm falling in love Todo lo que sé se quedó tras de tu cuerpo Yeah, y adónde voy Siempre me he quedado a verte desde lejos Quiero vibrarte, quiero sentirte, quiero escapar Me voy tras de ti, ¿cómo fue que cambiaste la vida? A este pobre loco que poco te olvida Y va en busca de tu amor Tú tienes un lugar en mi corazón Te juro te conviene quedarte amor Yo respondo por tenerte El amor que siento es diferente Tú tienes un lugar en mi corazón Te echo a tu medida exclusivo de tu amor Si te amarrayas, me destrozas Siempre has dado luz a lo que tocas I'm falling in love Todo lo que sé se quedó tras de tu cuerpo Yeah, y adónde voy Siempre me he quedado a verte desde lejos Quiero vibrarte, quiero sentirte, quiero escapar Voy tras de ti, ¿cómo fue que cambiaste la vida? De este pobre loco te volvió suicida De la guerra del amor Tú tienes un lugar en mi corazón Te juro te conviene quedarte amor Yo respondo por tenerte El amor que siento es diferente Tú tienes un lugar en mi corazón Yo a tu medida esclusivo de tu amor Si te marchas, me destrozas Siempre has dado luz a lo que da Y el sol se va muriendo a cada paso que tú das Te juro yo, te juro baby que mi amor no puede más Tú tienes un lugar en mi corazón Yo te juro te conviene quedarte amor Tú tienes un lugar en mi corazón Tú tienes un lugar en mi corazón Yo a tu medida esclusivo de tu amor Si te marchas, me destrozas Sientas cada luz a lo que toca Tu tienes un lugar en mi corazón Yo a tu medida esclusivo de tu amor Yo a tu medida esclusivo de tu amor Yo a tu medida esclusivo de tu amor